Hola que tal amigos de YouTube, bienvenidos a este nuevo video tutorial de su canal Learning Channel en esta oportunidad vamos a hablar de cómo solucionar el problema que tiene que ver con el encendido aunque hay muchas razones por las cuales un carro como estos no enciende vamos a hablar de uno en específico y creo que es una de las más importantes si te interesa este video quédate con nosotros hasta el final, bienvenidos ok amigos, uno de los problemas que son muy comunes en estos carros eléctricos es que la batería tiene muy poca vida útil la autonomía cuando está nueva es de 2 horas con una carga de 8 horas, de 12 horas, te puede durar 2 horas de autonomía sin embargo, el porcentaje de la autonomía de estas baterías también se va desgastando con el tiempo y empezamos a tener problemas con la autonomía de la batería de nuestros vehículos en qué sentido, en que al principio nos demoraba 2 horas operando y ahora ya solo tenemos, qué sé yo, media hora, 40 minutos y ella va rebajando así como rebajan las baterías de los teléfonos móviles ahora, llega un punto en el que tu carro sencillamente no enciendes y tú no sabes a qué se deba puede ser que haya algún problema en la tarjeta electrónica de tu vehículo en este caso sería esta tarjeta que está dentro de esta cajita o puede ser que el botón del power switch que es este rojito que está aquí sencillamente tenga algún problema y ya no funcione esa es una de las posibles causas otra razón por la cual estos vehículos no encienden es cuando por alguna razón la batería no está recibiendo carga y no estoy hablando de que la batería esté averiada o no sirva porque estas baterías si bien es cierto pierden autonomía y pierden mucho porcentaje de carga la verdad es que no lo pierden todo absolutamente es decir, la batería no va a quedar muerta así absolutamente en cero que no carga nada ella siempre va a cargar un porcentaje bajito pero lo va a cargar así sea para que tu carro ande 15-20 minutos pero lo va a cargar lo que pasa es que si no te está encendiendo el vehículo es porque por alguna razón la carga no le está llegando a la batería y esto puede obedecer a que pronto haya problemas con el cargador que en este caso por ejemplo este cargador tiene un LED que me indica a mí cuando la carga del vehículo está completa por ejemplo si yo conecto el cargador en este momento mire que me indica que empieza a cargar el problema que pasa en este vehículo es que este cargador puede no estar averiado sin embargo probablemente el sistema de carga que trae el vehículo si puede estar averiado ya que me indica que está llena o que está cargada la batería en 5 o 10 minutos entonces ese es el problema que tengo en este vehículo eso puede obedecer a que la batería pues está presentando anomalías o que el sistema de carga está averiado por alguna razón ahora, ¿cómo podemos probar nosotros si nuestro vehículo no enciende que realmente obedece a que la batería murió y que definitivamente no recibe nada de carga o cómo podemos incluso probar si la batería recibe algo de carga que no sea necesariamente utilizando el cargador que trae el vehículo o cualquier otro cargador sino aplicándole corriente directamente a la batería para comprobar que la batería todavía recibe algo de carga o que al menos no es la batería la causa principal del problema bien, aquí tengo el cargador de una laptop vieja puede ser cualquier laptop con tal que tenga 19 voltios o 12 voltios si tiene 19 no lo vas a quemar si tiene 12 tampoco va a pasar nada vamos a aplicar la corriente directamente al vehículo hemos desconectado la batería o sea, en estos momentos vamos a prender el vehículo directamente conectado a la corriente ¿para qué esto? para comprobar que la batería pues no sea la responsable necesariamente de que el vehículo no encienda puede ser o comprobar que la batería definitivamente murió y por alguna razón no carga entonces tenemos acá el el cable positivo que sería este es muy importante que tengan en cuenta eso y este vamos a conectarlo aquí este es el positivo entonces vamos a conectarlo aquí regálame un segundo yo hago la conexión porque estoy grabando con una mano y conseguimos este resultado conectamos positivo al positivo negativo al negativo la batería está desconectada como lo pueden ver y en este momento el vehículo está prendido pero conectado directamente de la corriente ¿para qué sirve esto? esto sirve para muchas cosas entre ellas comprobar que el vehículo todavía funciona que no hay problemas en el power switch en el botón de encendido que no hay problemas en la tarjeta electrónica es decir que el vehículo todavía es operable todavía enciende y todavía da marcha eso es entre muchas cosas ¿para qué otra cosa sirve esto? sirve para de alguna u otra manera tratar de reparar el problema en el sistema de carga porque es probable que aunque el cargador esté en buenas condiciones por alguna razón electrónica la carga no está llegando de manera suficiente a la batería y por eso la batería se murió y se quedó sin nada de voltaje para otra cosa que puede servir este mecanismo es para aplicarle carga a la batería directamente sin necesidad de colocarla por acá por el jack por el conector sino aplicarle la carga la corriente a la batería directamente para tratar de cargarla más rápido y de una manera más precisa evitándose pues que la carga tenga que pasar que la corriente tenga que pasar por el sistema de carga que trae el vehículo y conectar la corriente directamente a la batería ¿cómo lo haces? pues simplemente se pone a cargar de esta manera ahí está la conexión en el positivo lo conectas ahí está la conexión en el negativo lo conectas también esto va a ser el sistema un poquito más engorroso porque lo va a ser un poquito más engorroso pero es para comprobar que tu vehículo todavía es operable que todavía puedes operar tu vehículo ahí por ejemplo he conectado a los polos de la batería en este momento la batería está cargando eso también sirve para comprobar si la batería realmente ya perdió toda su capacidad de recarga o todavía tiene alguna capacidad de recarga solo que el cargador por alguna razón no le está no le está suministrando la corriente necesaria para que ella cargue entonces esto te puede servir para hacer muchas pruebas y no necesariamente utilizando la carga que trae el cargador o conectándola por aquí sino directamente a la batería entonces en caso de que usted detecte que la batería definitivamente ya no agarra carga ya no coge carga nada de carga o coge carga para 5 o 10 minutos ya es su decisión cambiar la batería y volver a probar el sistema de carga que trae el vehículo para mirar y verificar si de pronto era porque la batería estaba en esa condición que no agarraba la suficiente carga o que no funcionaba el sistema de carga puede decir no es que esto es muy engorroso estar conectando y desconectando esos cables pues la verdad yo lo que hago es lo siguiente ya ahí están conectados los cables cada uno como les digo para cargar la batería de una forma directa no por medio de esto sino una forma directa positivo en el positivo negativo en el negativo tienen que ser muy cuidadosos con eso y yo lo que hago es simplemente enrollo este cable y lo meto por aquí porque hay espacio suficiente para meter todos esos cables ya y como este este carro trae el sillín para cubrir todo esto entonces no hay ningún problema cuando necesito cargar otra vez simplemente saco el sillín saco el cargador y lo pongo a cargar ya y así no es tan engorroso pues para mí ¿listo? sin embargo en otro video ya yo expliqué cómo puede uno colocarle una batería de moto a estos vehículos entonces le dejo el enlace en la descripción si le ha servido este video no olvides suscribirse a nuestro canal Leandro y Channel muchas gracias